¡Quietos ahí! ¡Denme todo lo que tengan! ¡Pero rápido! Abuelito, tengo miedo Tranquilos, tranquilos Si no quiere tener problemas, ¡deme el dinero ya! ¿Qué les parece si mejor les regalo un carro? ¿Qué? ¿Un carro? No les creas, de seguro es una trampa Mejor quítales todo y vámonos de aquí Abuelito, abuelito, dales todo lo que quieren y vámonos por favor, vámonos Piensen bien, un carro vale más que los 20 dólares que tengo en los bolsillos ¿Y si mejor se lo quitamos a la fuerza? ¿La policía les encontrará? Mire señor, yo no creo en fantasías Mejor pájaro en mano que 100 volando Así que denme todo lo que tenga Espere, espere, espere Mejor vámonos, creo que no tienen nada Vámonos ¿Cómo no van a tener nada? Míralos cómo están vestidos ¿Usted por qué nos regalaría un carro, ah? Porque quiero hacerlo ¿Qué estás diciendo? Tranquila hijita, tranquila ¿Y dónde está el carro, hija? Según usted, ¿qué tenemos que hacer para ganárnoslo? Vengan conmigo No, 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 no Santiago, espérate ¿Y si solo nos va a llevar y nos va a acusar con la policía? Bueno, pues, yo confío en él No tenemos nada que perder Porque nada tenemos ¡Vamos! Por esta vez el flaco tiene razón Vamos a ver el carro Pero si nos engaña La va a pasar muy mal Abuelito, piensa bien lo que vas a hacer, por favor No, espere, tranquila No va a pasar nada Vamos ¡Caminen! No tengo miedo, Willy Este es el carro que se van a ganar ¡Qué bonito! ¡Está hermoso! ¡Guau! Yo me vería muy bien manejando ese auto Pero, ¿ahora qué tenemos que hacer para ganarnos el vehículo? Acompáñenme, por favor ¡Amén! ¡westé el vehículo! ¡Asorable! El primero de ustedes Que me entregue Cien dólares Al final del día Luego de haber vendido estas bebidas Se lleva el carro ¿Cómo cree que vamos a hacer eso? Vendiendo pues Ni así vendamos toda esta paga Vamos a conseguir los cien dólares Te dije Era una trampa Esperen Si se puede ganar cien dólares Vendiendo esto Excelente idea Pero ¿Cómo lo harías? Bueno pues Primero tendría que vender Todo este paquete de bebidas Y con lo que gané de esto Me compraría otro paquete Y con lo que gané de ese paquete Me compro otro Y así voy acumulando Hasta llegar a los cien dólares Brillante Brillante ¿Y tú desde cuándo tan inteligente? Es que yo sí fui a la escuela Mejor cojamos el carro a la fuerza Y vámonos de aquí No lo intenten La policía los puede encontrar No van a pasar mucho tiempo en la cárcel Bueno Yo sí acepto el reto Así que me voy a meter ahora Abuelito ¿Estás seguro de lo que vas a hacer? Sí Espérate Ya lo vas a ver ¿Qué cosa? Ya vas a verlo con tus propios ojos Sube al carro Vamos Bebidas 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 Lleven sus bebidas Ricas Muy refrescantes Y deliciosas bebidas Lleven bebidas 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 Lleven sus bebidas 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 Oiga ¿Y ustedes qué hacen aquí? Yo estoy vendiendo aquí Váyanse a otro lado Estás mal Este es el mejor lugar para vender Así que yo no me voy de aquí Yo tampoco me pienso mover Es más Ahí viene mi primer cliente Oye ¡Tú! ¡No! Señor Tranquilo No te hago nada Quédate quieto En este momento Me vas a comprar Todas estas bebidas Si no quieres tener problemas Pero no necesito bebidas Yo ahora No quiero ¿Me compras? No señor No Verá Tranquilo ¡Cómprame! Si obligas a la gente A comprar el producto Vas a perder la oportunidad De llevarte el carro ¿Por qué? ¿Por qué? Estás haciendo trampa Y eso está muy mal Así que suéltalo Déjame Vamos Ya empezaron con más trucos ¿Cierto? Si no le digo así Nadie me va a comprar ¿Qué pasó? Tienes que ser más amable Nunca sabes mucho Entonces enséñame Mira y aprende ¡Ey! Joven Joven ¿Le importaría tal vez Adquirir un par de bebidas? Lo que pasa es que Estoy aprendiendo Y quería saber Si usted me podría ayudar Colaborándome Por favor ¿Cómo está joven? Claro ¿Cómo son? Ah pues Muy baratas A un doradito Ya listo Dame dos Perfecto Aquí tiene A ver Ok Ya Aquí tiene Listo Gracias Gracias ¿Lo ves? Te lo dije Esto es muy fácil de hacer Yo tengo otra técnica Solo miren y aprendan Pero qué caballero tan guapo Que ve en mis ojos Si usted papacito No me quiere comprar una bebida Están a un dolerito Si las bebidas son así de dulces Como la que vende Deme una ¿Solo una? Deme cinco Cuatro Venga Venga Y quédese con el cambio Gracias Yo me voy a ganar este carro Bebidas Llevesos bebidas Abuelita Eso es una verdadera locura No tenemos que hacer esto Espera y verás Esta es una gran lección Que vas a aprender en la vida Bebidas 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 Lleves sus bebidas 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 Bebid Alejandra No sabía que tenías esos atributos Pero ¿y a ti? ¿Qué te pasó? Es una estrategia de venta Mientras mejor imagen tengas Más posibilidades tienes de vender Ah, claro Ahora entiendo por qué no me compra Espera aquí Uchi, ¿cuánto vas vendiendo? 50 dólares ¿Qué? Para que veas Bueno, entonces yo también voy a ponerme una falda Perdón No, espere, espere, espere Eso no funciona así Entonces ya sé qué voy a hacer ¿Sabes qué? Yo voy a bajar el precio a mi producto Después me voy a recorrer las calles Y estoy más que seguro que la gente me va a cooperar José Daniel, eso no es así No hagas trampa Eso no es trampa Claro que se puede En el mercado de la oferta y la demanda Todo se vale Bebidas, bebidas Bebidas Santiago Ya cambiadito y peinadito te ves otra cosa Muchas gracias por tus halagos Espero que me sigas hablando así después de ganarte Bebidas Bebidas, bebidas Bebidas, bebidas Bueno, señores El plazo terminó Queremos saber quién cumplió la venta Bueno, yo solo hice 70 dólares Yo hice 99 y me sobró una bebida Señor Yo hice 101 dólares José Daniel Tú eres el ganador del campo En serio, señor Muchísimas gracias ¡Bravo! ¿Sabe qué? Todo esto es una trampa No sirvió de nada Te equivocas Date cuenta cuánto ganaste en un solo día Y de manera honrada ¿O te parece poco esa cantidad? Sí, tiene razón Es más de lo que ganamos roba Y digo, bueno Sí, es verdad Yo tengo 99 dólares Piensa en una cosa Ustedes son personas inteligentes Y exitosas Pero siempre y cuando cambien su estilo de vida Es verdad Bueno Vamos para hacerte la entrega de tu vehículo Porque un trato es un trato Y se debe cumplir Espere, por favor, señor Mire No quiero el vehículo Quería saber si me podría ofrecer otra cosa ¿Pero cómo? No, no No te entiendo ¿Por qué? Señor Me gustaría que mejor en lugar del vehículo Nos ayudara a nosotros a ponernos un negocio a cada uno Bueno, si es que Esa es tu decisión Acepto Sí, señor Es que Son mis amigos Y si yo voy a salir adelante Y voy a cambiar mi vida Quiero que ellos también Respetaré Gracias, José Daniel Gracias, amigo Todo va a ser derecho Abuelito, ¿y cuál era la lección que me querías dar? Mira, hija Cuando tengas oportunidad De ayudarle a una persona a superarse Hazlo Eso te va a reconfortar el alma Y te va a volver una buena persona Mira Sí, abuelito Gracias